Veo el liderazgo disminuido. Entonces la pregunta es, ¿hay crisis en la universidad? Cada quien se responderá a la pregunta. Bueno, voy a hacer un planteamiento muy rápido sobre esto que pretendía ser el plato fuerte del asunto, pero bueno, será en otra ocasión. Yo estoy trabajando en los estilos de gerencia universitaria. Y básicamente lo que he hecho es utilizar dos ejes, que son el eje académico-político, por un lado, y el eje innovador-conservador. Y eso genera cuatro estilos. El estilo transformador, que es una combinación del aspecto académico con lo de innovador, que puede tener un líder, un gerente. El estilo pragmático... Pásalo, por favor. El estilo pragmático, que es una combinación entre el masejo político dentro del perfil y el componente de innovación que puede haber. Y por el otro lado, ese es el estilo pragmático. El estilo tradicional, que es una suerte de combinación entre orientación académica y la visión conservadora de hacer las cosas. Y un estilo que yo llamo demagógico, que es una especie de combinación entre el aspecto político y la tendencia conservadora de ver las cosas. Esto genera, no digo que son tipos puros, pero en la caracterización que yo hago, que está aquí también, aparecen algunos rasgos sobresalientes. Quizás lo interesante de esto sería ver si en verdad eso se parece a algunos gerentes que nosotros conocemos y un poco hacia dónde nos lleva eso. Este es un trabajo para una reflexión. No pretende ser una teoría, no pretende ser nada acabado. Es una reflexión que avala de alguna manera lo que yo decía al comienzo. Lo hago porque este tema me interesa. Y no puedo quedarme callado, necesito exponer a la comunidad estas ideas para el debate. Voy a llegar al final aquí. Los tiempos que vendrán, los tiempos que vendrán son difíciles. Y no van a afectar a las universidades de la misma manera. Pero nadie se va a salvar. Sufrirán más las universidades más débiles, las que tienen raíces menos profundas, las que están menos estabilizadas. Pero anticipo que viene el tiempo. Bien difícil, ya los estamos viendo. O sea, el que quiera taparse los ojos que se los tape, pero ya los estamos viendo. Y para finalizar, digo que la universidad tiene dos retos. Dos. En onda de ver, o digamos, son muchos, pero dos principales. En esta coyuntura. Una, quizá la primerita, defender la universidad. Si nosotros queremos tener universidades, las tenemos que defender. ¿Cómo las vamos a defender? Bueno, habría que ponerse de acuerdo, cuál va a ser la estrategia. Pero yo pienso que hay que hacer una resistencia activa, sobre todo haciendo prevalecer lo que son los valores auténticos de la universidad. Los valores auténticos de la universidad no pueden estar negociados, ni política ni ideológicamente. La universidad es la universidad. Por supuesto, hay que hacer uso del diálogo, hay que rechazar la violencia. Hay que preservar los auténticos valores, como he dicho, que tienen que ver con autonomía, democracia, calidad académica, compromiso social. Y el otro gran reto, tan importante como el que termino de mencionar, es de la autoreflexión crítica, que yo decía al comienzo. A menos que nosotros pensemos que estamos tan bien, que no necesitamos hacer eso. Yo creo que hay que hacer una revisión y bien profunda. Prácticamente es una reflexión, como si una especie de conciliaulo, donde tenemos que redefinir cosas para poner la universidad al día. Pero de verdad, con sinceridad, donde todos podamos entrar sin poses. Eso se expresaría, se concretaría, en lo que yo llamo una propuesta de cambio. Digamos, no es una propuesta de cambio que resuelve el problema para siempre. Es una propuesta de cambio que hay que mantenerla activada, actualizada, mejorada, en el tiempo. La reflexión final, pásala por favor, es la que está allí. Digo, ¿cuál debería ser el perfil del gerente que requiere la universidad venezolana hoy para liderar los procesos de transformación que se requieren y no morir en el intento? Porque se dice muy comúnmente, cuando se habla de estas cosas, que esto es un problema de todos. Claro que sí, es un problema de todos. Pero se necesita quien dirija, quien encauce, quien anime, quien trase norte, lineamiento, perspectivas, ideas de futuro. Y esos son los líderes. Para eso se les elimina. Por supuesto, no es para dejarlos solos. Pero esta es una coyuntura muy difícil. Históricamente, esto ha pasado en muchos países. En la guerra española, rectores como Unamuno, en la Universidad de Salamanca, fue preso por defender la universidad. Y a veces hay un costo que hay que pagar. Pero no se puede entregar a la universidad. Y, para cerrar, diría que la crisis no necesariamente es negativa. La crisis puede significar también oportunidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.